Desde esta noche que me hará mi vida Desde esta noche, desde esta noche No quiero ser la más abandonada No quiero serlo, no quiero serlo Cuántas lágrimas he derramado Cuántas veces he desperdiciado Él decía que era culpa mía Que anulaba yo su libertad Yo le dije, si no estás tú ¿Qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso Decir siempre la verdad Si un día te has sentido enamorada No, no digas que le quieres, cállalo Yo le dije, si no estás tú ¿Qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso Decir siempre la verdad Por eso aquí tengo yo esta fiesta Pero sin ti Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta Qué fantástica, fantástica esta fiesta Esta fiesta con amigos y sin ti En esta noche me siento cutreca En esta noche, en esta noche Aparecido es lo que yo esperaba Aparecido, aparecido No se parecía nada a él Me ha mirado con los ojos tiernos Y me ha dicho que era culpa suya Al dedo con la libertad Y me ha dicho si no estás tú Que voy a hacer si no estás tú Y he sabido que es peligroso Decir siempre la verdad Si un día te he sentido enamorada No, 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 no digas que le quieres, cállalo Y me ha dicho si no estás tú Que voy a hacer si no estás tú Y he sabido que es peligroso Decir siempre la verdad Mira por qué hago yo esta fiesta Y bailo con él Fiesta Qué fantástica, fantástica esta fiesta Qué fantástica, fantástica esta fiesta Esta fiesta es la que descubre su amor OLE OLE Ti è piaciuta questa esibizione? Bene, perché potrai vederle tutte Potrai vederne tante altre Iscrivendoti al canale di The Voice